¡Solo! Este lunes a las nueve en Arriba Mi Gente. Iniciamos el año con consejos y cuidados para la piel para este verano. Además, ya como casas nos ayuda con dietas para desintoxicarse después de Año Nuevo. Y uno de ellos... Se despide. Este lunes a las nueve en Arriba Mi Gente. Latina Televisión vive contigo. Tú no das lo justo. Tú das el triple. Como triple cola. Que te refresca. Tiene un precio justo y un sabor que le encantará a todos. ¿Ya la probaste? Pide triple cola, trescientos cincuenta y cinco mililitros a solo un sol. Este verano entra a la zona. La que te divierte y lidera en todo el Perú. La zona. En tu zona con los patas en la esquina. Escuchando la radio más divertida. En el carro, en el pari o en la universidad. Me queda de alegría. Radio La Zona. La zona. Refrescate con tu música urbana. Radio La Zona. Tu música urbana. Empieza el dos mil veintitrés con las mejores películas. Hoy, a las cinco, Junior regresa. ¿Qué haces aquí? Y acompañado. Adorable Criatura 2. Latina Televisión. Vive contigo. La noche de eliminación fue intensa. Pusieron todo su emoción, su sentimiento. Esa dulzura es la que se necesita. Pero ahora, tendremos nuevos sentenciados. Así como se toman en serio el look, cuiden también la parte vocal. Este lunes, por el equipo Zúcar, las Rosas de Guadalupe, Tuglas y Nidia, y los Leonardi. Por el equipo Eva, Cristian y Shania Lazo, coro clave de Doh, y los Moscoso. Uno de cada equipo será sentenciado. La Voz Generaciones. Este lunes a las ocho de la noche. Por Latina Televisión. Vive contigo. Gracias. Gracias.